El IBEX 35 lo ha intentado, pero despide el martes sin conseguir recuperar el nivel psicológico de los 9.000 puntos. La buena noticia de este lunes fue que el selectivo español respetó al cierre el soporte de los 8.967 enteros nivel, bajo el cual había cotizado durante buena parte de la sesión. Esto, dicen los expertos de Bolsamanía, podría hacer pensar en la posibilidad de un rebote, aunque insisten en que las perspectivas técnicas del selectivo son muy complicadas, ya que se dejó la semana pasada dos huecos a la baja consecutivos. Dentro del selectivo español han destacado las alzas en Enagas tras publicar resultados y también ha estado en lo más alto Naturgy, que ha elevado su previsión de EBITDA y ha anunciado un dividendo de 0,5 euros por acción. Asimismo, compañías como General Electric o General Motors han dado a conocer sus cifras al otro lado del Atlántico. Cabe destacar, por otro lado, la moderación de la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, así como el importante repunte del bitcóin que ha superado los 34.000 dólares espoleado por el optimismo del mercado sobre la posible aprobación de los fondos cotizados al contado.